Para los muffins de tocineta y queso cheddar, en un sartén freímos la tocineta hasta que dore. En un tazón mezclamos la harina, el queso cheddar, el polvo de hornear y la sal. Aparte revolvemos la leche agria, la leche y los huevos. Le hacemos un huequito en el centro de los ingredientes secos y ahí agregamos los líquidos. Revolvemos bien e incorporamos la tocineta ya cocinada. Terminamos de mezclar y en un molde para muffins engrasado, distribuimos la mezcla hasta completar tres cuartos de cada molde. Llevamos al horno a 400 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 a 12 minutos. Servimos y listos para las primeras horas de la mañana.